Sibanzá, un oasis en medio del semidesierto queretano. En la frontera de Querétaro con Hidalgo, la isla de Sibanzá, es un sitio totalmente familiar, localizado en el municipio de Cadereyta de Montes. Ideal para que practiques la pesca deportiva y te alojes en cabañas ecológicas para disfrutar de una velada romántica o con amigos. Hacer recorridos en lancha por la presa de Simapán y divertirse alrededor de una fogata, son algunas de las actividades que puedes realizar en este lugar. Sibanzá está en Otomí y es palo torcido. La isla tiene aproximadamente 18 años, dando sus servicios. En la isla contamos con 12 cabañas, son 10 cabañas grandes, 8 que son de madera tipo safari y 2 que son piedra. Se le conoce como la isla y está a una hora y media de la capital queretana, la distingue en la arquitectura de sus cabañas, donde además puedes practicar actividades como kayak, bicis acuáticas y el uso del temazcal en el Hotel El Anzuelo, con paquetes que se adaptan a todos los presupuestos en este mágico lugar. La verdad, esto inicia siendo como una hostería para los pescadores que venían y ya no alcanzaban a regresar a la ciudad de Querétaro. Entonces se piensa hacer una hostería para darles hospedaje. Obviamente el turismo empieza a venir y esto empieza a crecer y ahora tenemos un complejo turístico en el cual estamos abiertos no nada más a pescadores sino todo el turismo en general. La carta que estamos manejando sí está enfocada más al tema de mariscos. Tenemos la mojarra, un taco que se llama taco poseidor. No saben, han sido un hitazo ese taco aquí en el restaurante. La gente te recibirá con los brazos abiertos y una sonrisa, pues destaca la amabilidad de las personas. que administran el lugar, quienes te harán pasar una velada agradable, donde no dudarás para regresar en alguna ocasión especial y conocer más a Querétaro, estado donde aún hay más maravillas por descubrir. Estamos trabajando obviamente para hacer y dar lo mejor.